Eso cena para todos, Caliente.mx, más acción, más diversión. Andy Ruiz, Andy Ruiz tiene eso del trabajo de Eddie Rioso. ¡Entra, señores, Pizarreola! ¡Manda la lona! Parece golpe de conejo, pero sabe perfectamente Andy Ruiz que entró. Y Jacky se da cuenta, lo toma como válido y empieza la cuenta. Le pega y lo sabe Andy Ruiz. ¡Qué cauteloso! Tiene brazos más largos. ¡Entra, Rola! ¡Le pegaron al gordo otra vez! ¡Tambaleó Andy Ruiz! ¡Lo sabe Arreola que ya le tocó el rostro! ¡Hada de golpe de conejo, una caída legítima! 8 para Andy Ruiz, el mismo Arreola. ¡Vuelve a agarrarlo, perdóname mi Richard! ¡Vuelve a tocarlo! ¡Tambalearon al gordo! ¡Cris Arreola se da cuenta que le puede hacer daño! ¡Vuelve a atacar! ¡Arreola está agresivo! ¡Lleve el liderato del combate! ¡Se descuida Andy Ruiz en un momento importante! ¡Vuelve a soltar abajo! ¡Lleve el liderato del combate! ¡Lleve el liderato del combate! ¡Lleve el liderato del combate! ¡Lleve el liderato del combate!